¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Legion Maniacos con Schneider y John que va a aparecer en un mati... En un minutito, que no tengo comida Schneider Pero aparte nada hay comida, ¿sabes? Bueno, mira donde me lo tira Vale chicos, en el capítulo del anterior llegamos hasta aquí, a mi me mataron un montón de veces y perdí hasta el pico Así que... nada, ya no dan más que el inicio Lamentablemente, así que hoy nos centraremos en buscar un lugar para vivir que supuestamente... Va, mejor recolección de recursos antes que el lugar donde vivir Tengo para hacer una mesa de crafteo Es... John y... John estuvo grabando un episodio aparte, siento que ya no tenemos el Thinkers Chicos, dejen de matarse que va a pasar El crear lag y uno de los dos se va a molestar muchísimo y lagazo John, para ya, en serio Parate que ya me estás hartando, en serio Vale, por cierto, les dije que la casa la iba a hacer junto con Junko Ya, la mouse Por tontos verdinitas de mis culos, me vale, ¿por qué me pega? Perdón Eh... TP accept Listo, pero estoy... mire que estoy al lado de tus cosas, que te podías hacer barrabax tranquilo Uy, un pollo No, porque me mató cinco veces en el spawn y el barrabax solo... como que me devolví al spawn y ya Eh... te acepté el TP, ¿no? Sí Vale, vamos a tratar de conseguir la mayor cantidad de recursos en este episodio y buscar un lugar en el cual sobrevivir John estuvo grabando y consiguió un poco de hierro, mena de carbón, sin procesar, que no sé cómo la sacó No, mena de hierro, perdón 64 de mena de hierro, así que con esto podemos salir con... Las armaduras que tenemos son de cota de malla, ¿no? Sí Y si vivimos hasta que Big Mama aparezca y nos diga aquí Mmm... no sé quién es Big Mama, no me importa Vale, sí Me acordé lo de las... ¿Me importa quién es Big Mama? Me... me acordé lo de las antorchas, que necesitamos antorchas porque aparece... Gru Pero quién es Gru, no entiendo Gru es un bicho que aparece cuando estás a oscuras sin iluminación En cualquier lugar y te mata de un golpe Yo mis cosas Eh... perdón, yo tengo varias cosas tuyas, creo que esto, esto, esto y esto Y... nada más Esos son... ven, quédate cerca de las... de las antorchas Mi armadura, mi armadura Ah, esto es tuyo, pero... Toma No me di cuenta, pero es cierto que yo no tenía armadura, gracias... John... Por las antorchas Gracias... Ah, por cierto, chicos A John se le quemó el micrófono, ¿y qué leches es eso? ¡Sneether, ve! Dale un cariñito ¿A qué? A la abeja Hijo de puta Pero me ahorro los puntos de muerte porque me está hartando Eh... yo no sé si sea buena idea acercarse a una mariposa en el estadio en el que... Para ver... me cago... Bueno, 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 bueno... Una... Nightfly, una mariposa de noche ¿Eh? ¿Quién iba a decir? Que un mob de Minecraft se iba a llamar igual que mi tía Le dicen mariposa de noche Porque nunca sale de día Me quedo por aquí Esto es raro Eh... me metí dentro del bosque Estoy ahí nomás donde los mató la mariposa Estoy abajo tuyo Arriba tú Por eso lo de las antorchas, ¿ven? Esto... esto va a ser un pelín complicado Pon antorcha... ponte antorchas en Nether si tienes Antorcha No tengo Vale Ay, ya perdí los panes, no lo hago ¿Dos veces? ¿En serio? Bueno No sé ni dónde estás A... a ti no te mata el bicho Es que no sé dónde están, ¿no? Yo estoy justo arriba tuyo, pero cada vez que aparezco me mata No... no es tu tía, o sea, no me da ni tiempo para poner una antorcha Ahí está Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi Vente pa' acá y no te alejes, sí, todo No te alejes porque ese bicho está un poquito más fuerte de lo que recordaba Lo tengo en Terraria, sé cómo lidiar con él, pero... ufff Uy, ¿qué es esto? Son los putitos del mod Ah, los putitos Eh, me parece interesante las antorchas que me diste ¿Por qué? Te no me diste nada Ah, ahí va en Nether, no meterás Ahí está Gracias Vale Eh, ¿vivimos encima de un porongo o de un hongo? No Eh, no, 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 Nether, ven, ven, Nether, Nether, vente pa' acá Vente pa' acá Date la vuelta, vente pa' acá Ufff Yeah WTF Coppercoin Te les tomo un poquito de Schneider, eh Eh, grúa, grúa Ufff ¡Mira, mira! ¡Atrás tuyo! ¡John! Vámonos, vámonos, vámonos rápido Sí, 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 sí Igual ya tendríamos que ver de... Creo que aquí estaríamos bien ¿Hay algún árbol magnífico cerca? Mmm... no sé Creo que allá hay uno Sí, acá hay uno Busquen... bueno, sí Madre mía Nunca he puesto tantas antorchas en una serie en el primer episodio, ¿sabes? Creeper, 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 creeper Uy Vale Uy Vámonos, vámonos, vámonos Ah, heredé al árbol No, 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 no Que me... no me pegue, cabrona Cabrona Uy No tengo ni H Bueno Millón, ¿tienes creativo? Vale, eh, esperen Ya me... Volvió ¿Ha vuelto? Que Schneider está trabajando, chicos, eh No está jugando Minecraft, está trabajando John, ¿tienes creativo? Ah, no ¿Qué tienes tú? Bueno, la tierra me la quedo Vale, vente Eh, John, 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 John Para, 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 cabrón Vale Ven, Schneider encontró el árbol magnífico John por nosotros Es muy, muy buen... Muy buen encontrador de cosas que nadie le pidió ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Me acabas de dejar a medio corazón Cabrón Espera Eh... Espera que ponga una mesa de grafteo Con la madera que me diste Ahí estamos Voy a hacer herramientas Perdón, es demasiado poder Sí, eh... Igual en tu serie no tendrías que utilizar esas cosas, ¿sabes? Ah, ah, por cierto, chicos En el último video En el primer capítulo tuve un file Los subí con... Con mucho sonido El... Con mucho sonido de fondo Eh... La música no se va a volver a repetir Y también los subí con accidente Así que... Con un pequeño accidente de cosas Así que no van a volver a ocurrir esos fallos Solo lo digo para que sepan que lo tengo en cuenta John, toma John No, vale ¿Por qué sigo con el H en el inventario? Esto se está poniendo raro Volví, chicos Y ha vuelto Snyder Que, por cierto, Snyder Acabo de avisar que estabas trabajando No, sí, sí, tranquilo, chicos Es que es donde mejor me da la conexión Vale Para que yo... Hay un puto hongo acá que me está dando un mareo Una nausea, digo ¿Dónde está? ¿Ya te lo agarraste? Ya, ya Vale Vámonos, chicos No, 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 no Espera, espera, espera Agarra madera Y ahora nos subimos a una montañita Y... Y listo ¿Cómo decirles que estoy pobre y no tengo nada? Sí, acabo de craftear hace un ratito hacha, ¿sabes? Para todos Pero tú... Ah, vale Pero hay que ahora te hago un hacha Sí, porfa Vamos a cerrar esto acá Vamos a cerrar esto acá, pero... Chicos, que tengo el Discord Tengo el Skype Tengo todo abierto ¿Estás hablando bajo por alguna razón, Snyder? O simplemente... Eh... ¿Ahí? ¿Eh? ¿Ahí se me escucha bien? Sí, ahí se te... No, pero te estoy preguntando que hablas bajo, ¿no? Por cualquier otra cosa, ¿sabes? No, no, no Tengo micro... No tengo el micro mío Tengo el micro de los cascos ¿Que le eches? ¿Que le eches? Ah, ahí está Bueno, toma, Snyder, tu... Tu hacha Tó... Tómala esta maldita Joder Cojo la basura No, no sé por qué, pero... Hay veces que me parecen que se... Eh, 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 eh... A mí no A mí no que estoy grabando Muy bien Eso... Así se hace el zombie ¿Me da mi hacha? Sí, ¿ya te la di? ¿O la agarro John? Creo que la... La cogió John Mi hachita, porfa No me la tires a la basura, me cago Vale Eh... ¿Que bioma quieren, chicos? Para hacer una mini casa profesional Profesional, ¿sabes? Eh, provisional Normal Normal y madera normal Que la madera normal es esta, la de roble Bueno, tú... Tú empiezas a recoger la madera y si ves que tal, las TTP Ok, entonces yo con madera mejor y ustedes vayan buscando la zona Sí, sí Igual, este es... Este lugar me suena extrañamente conocido, ¿sabes? Uy Vale Vale Un golpecito John es como tu... Como tu protector en este episodio Es como tu guardaespaldas Me estoy dando cuenta porque... No me he muerto de chiripa porque está él al lado, sino... Por eso ¿Qué son esas cosas? Haz de cuenta... Haz de cuenta que nosotros somos como tus ayudantes Como mis ayudantes, ¿sabes? Se los pago en un video vuestro Por cierto, Snyder, tendrías que pensar... Eh... Seriamente meterle de carusa al dueño del negocio que... Eh, ¿y esto? ¡Mira, mira! ¡Tenemos mascota, John! Bueno ¿Ves qué lindo que es? Es muy mono Lo acabo de matar, John Vale Vale Pero era bonito, eh Era una cosita celeste Que caminaba sobre sus dos patas patraseras Y un pollo Yo me voy Yo me voy Que me van a matar Ah, mira Hay otro por allá ¿Qué son? Ahí, 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 ahí Corre, corre ¿Cómo pega el pequeño, no? Ahí está Y experiencia para mí ¿Cuántos niveles de experiencia tengo? Mira Mira Mira, te haré un regalo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Cómo pegan esas cositas, no? Con un hunch ¿Vale? Se llama hunch Vale, voy volviendo Ahí estamos Me mata 3, 2, 1 Hunch Me mata Me mata Oh, mira, uno de los lobos de antes Corre, 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 corre Me mata Me mata Corre, 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 corre ¡Otro más! Corre, corre, corre Bueno No es No es La temporada esta No va a ser fácil, eh Sí Acá ni las armaduras Sí, acepto, Snyder Que estamos con dos lobos Dos lobos blancos Dos lobos blancos Que mueven los pies Ni las armaduras del botany Ni las armaduras del botany Ni las armaduras del botany No van a servir Espero que las armaduras del botany sirvan No No creo mucho Vale, espera un minutito, ahora si te acepto el TV Igual contra estos del mundo del Overworld, sí, pero contra los del Netheril, contra los del End, no Y los de las otras dimensiones, tampoco Esperen un minutito que quedé medio turuleco del golpe que me dieron recién Vale, vamos para allá A ver, ¿para allá? Eh, no, para allá, hay que cruzar para allá El Yeti no lo toquen, a los Yeti no los toquen, y a los lobos Esperemos a John ¿Eh? Esperemos a John, dijo que espere Vale Bueno, de paso voy a poner un poquito de madera ¿Escucho pollos? ¡Pollo! ¿Pollo? Teñí, escucho pollo Me marqué un Willy, ¿sabes? Vale, voy a comer un poquito de carne ¿Dónde estás, Snyder, tú? Ah, ya te vi Matando pollos Sigo escuchando pollos ¡Eh, pollos! Madre mía Eh, John, ya Gonzana Árbol, árbol Lagos Sí, te escucho Sí, pero ¿dónde están? A ver, ¿qué? Estoy detrás de ti No, estaba detrás de ti Che, que lagazo se está pegando el servidor Está re... John, me haces un... Sí, gracias, John ¿Puedes hacer una cosita? ¿Puedes sacarte esos dragones que te están girando alrededor, por favor? Gracias, te lo... En serio, gracias A ver, ¿qué es esto? No, item ban John, me cago en todo ¿Qué miro he hecho? Item ban, John No Me haces esas cosas Hijo del diablo Uy, guarda Lagazo Para subir de nivel No, John Esas cosas están bañadas Las puedes tocar solo tú Si se las das al otro, lo embrujas Ya pierde lugares en el inventario Le dan rangos que no sirven Uy, perdón Dije las cosas que me hacen en el servidor, ¿no? Qué lindo Sí Bien, ya no me carga el minimapa O sea que estamos yendo en buena dirección Nada más ¿Dónde estás? Vale Yo sigo Ustedes piensen Caminen en el lugar que piensen que he ido, ¿vale? ¿Se cayó el server o es esa mía? No, no, se cayó A ver No, 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 no Volvió, volvió, volvió Pero no te veo, lo menos No, no Fui corriendo en una dirección Me están persiguiendo bichos Ponele El tema es que estoy descubriendo terreno Porque este idioma no me gusta nada Mirá, qué interesante Encontré una esplanada de nieve, ¿sabes? Un banana Y muchas hojas del botón Hay flores blancas Niños blancos Hay una canción que dice niños blancos, ¿sabías? ¿Bonita? No, de pedo no No la inventó Michael Jackson, ¿sabes? Bueno, 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 bueno La, 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 la La, 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 y gente ¡Eh! ¡Eh, no hay de ver! ¡El Kralan se llevó mis flores! Bueno ¿Y cómo te sentiste? Mal Penetrado Vale, encontré tampones Flor mística verde Bueno, no sé por qué estaban Ya hablaré con el bebé Todo estaban en este servidor John Sería raro que algo no estuviese ban, ¿sabes? Ahí Creo que son Son como 30 30 objetos los que están ban en esta temporada Si John, ¿te puedes quitar los dragones? Que cada vez que me acercas me da un lagazo ¿Te flipas? Uff No, yo no Estaba en John's ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Y me estoy convirtiendo en indio, pero... ¡Nether, mira, mira, mira! ¡Mira qué cosita linda! ¿Nether? Yo no estoy allá, vamos. ¡Haz TTP! No, no puedo. No puedo. No puedo. ¿Murió? Bueno, yo voy a seguir buscando lugar para pasar la noche, Nether. Ya sé que es un mascota, yo nunca las había visto. Vale, pero deja de sacarte cosas del creativo, John. Que estamos en serie Survival, ¿no? En serie me lo saco de los huevos y lo muestro. ¿Cómo se llama esto? Spawn, voy a poner acá un spawn point y el spawn. Y voy a mirar cuánto me... John se craftea con bolas de nieve. ¿Con tus bolas, John, deja de sacar esas cosas? ¿Con bolas de nieve? ¿En serio te puede sacar un pingüino solo con bolas de nieve? ¿En serio? Wow. Bueno, después me meteré con el modi, mira bien. ¡Botete! ¡Botete! ¿Qué? No seas como un lobo, macho. ¿No puedo estar 20 minutos? ¿Qué? Esta serie me está sacando de quicio. ¿Por qué? ¿De las veces que te matan? ¿Mingote de qué? ¿De taumium? ¿Mingotes de manacero? ¿De cobre? Me cago en el cruz de su puta madre que no. ¿Viste? Justo en eso pienso siempre, ¿sabes? Es la frase que me pasa siempre por Terraria. Que por cierto, chicos, Terraria volverá mañana. John, deja de retar a la gente a esas cosas. Terpene, terpene. Ponte antorchas, Sneijder, si ves que Eruz se te acerca. Ah, ya puse. ¿Eh? ¿Encontré el lugar para vivir? Extrañamente interesante. ¿Quieres vivir en una cueva, Sneijder? No. TPA. Amados, ¿no entiendes el significado de que tenemos que hacer una muraña? Ah, cierto. ¿Que va a ser como una villa? Sí, ya sé. Bueno, de momento sí, pero... Tomás, habla con los pingüinos de John. Miras, vamos a ir ahí mientras tanto, vamos a hacer una mini casita. ¿Aquí abajo? ¿Con los pingüinos? ¿Los viste? Bueno, 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 bueno. Esta cueva no me gusta nada. Vale, muchos agujeros que tapar, ¿no? Pero eres un hombre. Tienes que acostumbrarte a tapar agujeros, Sneijder. No, no, no. Me... Es que no, no... Literalmente no he podido salir del bioma. Sí. John, ¿puedes dejar de poner esos bichitos a donde vas? Que parece que los estás cagando. Vamos derecho. ¿Tienes diarrea, John? ¿O incontinencia leve? De transporte. No, mismo que un gato o un perro. Eh... Sneijder... Vale, no. Te iba a hacer una pregunta, pero la próxima vez que te eche el servidor, ¿te puedes fijar que puso Big Mama? ¿Puedes preguntarle las coordenadas después de dónde vamos a vivir? No está. Bueno, pero después, si te acuerdas, pregúntaselo. Porque ella dice que encontró una esplanada gigante. Tipo esto, pero sin nieve. Espera. Yo conmigo sentarlo de ver botana. Vale. Eh... Hazte un... Si puedes, mata ovejas y hazte un... Uno de los saquitos de flores. ¿Saquitos de flores? Claro, para que no te ocupen lugar en el inventario de las flores de la botana. Mira, no sabía, pero tengo lana. ¿Y cómo se ve? Eh... Son... Cinco de lana. Puestos como si fuese una tolva. Y en el medio... Uno de esos cositos. Un pétalo. De cualquier flor. Perfecto. Después la voy a ir fuera de cámaras. Vale. No sé, ¿alguien sabe cómo vamos de tiempo? No sé, compadre. Porque yo lo estoy midiendo. Claro, yo sé lo que está pasando. Yo antes me ponía una cerveza fría al lado de la computadora. Iba tocando la cerveza. Y cuando se me enfriaba la cerveza sabía que habían pasado alrededor de 30 minutos. Pero como estamos en invierno... Se enfrían más lento las cosas. Eh, acabo de perderte, Snyder. No tendrías que caminar tan rápido, ¿sabes? Que igual te mueres de tanto caminar. Sí, no se acabe nunca este bioma. Sí, sí, estoy pensando yo también. Bueno, empezó la noche. No tengo el torche. Sí, sí, yo tengo, yo tengo, creo. Dame, ¿por qué no tengo? Eh, tengo 12, cabrón. ¿Dónde están las demás? Dame 5 al menos. No importa. 1, 2, 3, 4, 4, 5... Pero mire que Gru no atañe. Espero encontrar otro bioma rápido porque si no... Vámonos, vámonos rápido, vámonos rápido. No me gusta que sea de noche. Vale. Diga mis antorchas. Eh, esa es la cosa que me mató. Ah, es la cosa bonita que me mató. Bueno, no te le... Bueno. Enedra jugándosela en 3, 2... No, 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 no. Ayúdame. Vale, espere que voy a poner... Eh, para hacer antorchas. Ahí está. Ah. Uh, mira que bonito. ¡Snedder! Vale, yo en eso no me meto. Te dije que te iban a tratar de matar. Uy, ¿qué es esto? Pero, o sea... Acá necesitamos una armadura que te caga. Sí, sí. Acabas de escupir monedas, Snedder. ¿Eh? Acabas de... Moriste y te salieron monedas de cobre del cuerpo. Bueno. Acabas de escupir. Ah, no, son estas cosas que también chiflan como patitos. Vale. Chicos, si queda el episodio más largo lo divido en dos capítulos. Ya lo dije, eh. Bueno, lo acabo de decir. Creo que encontré bioma nuevo, ¿no? O termina este y haces otro. Sí, sí. Pero no sé ni cuánto llevo. Es que ese es el problema. Vale. Sí, sí. Andemos un poquito más y lo terminamos. Vale. ¿Dónde estás? Primero que todo. Estoy haciendo antorchas. Vale. Eh, le voy a poner música de fondo porque... Me estoy dando cuenta que somos los más pasmaos de hace mucho tiempo. Yo que estoy medio engripado y no puedo hablar y tú, bueno, tú que no hablas mucho, que estás en tienda. Sí, sí, sí. Yo no tengo micrófono. Eh, eh. Mira. Ovejas. Mátalas, Snyder. ¿Dónde? Ahí atrás. Mátalas. ¿Y el creeper también? El creeper, el creeper también. Che que estás. Atento. Y este, yo tengo siete dilemas. Sí, John. Deja de tocar cosas que las tienes que explicar en tus capítulos, ¿lo sabes, John? Es cierto, hombre. El tema es que se sacan cosas de la guantera que ni Dios sabe de qué está hablando. De qué es lo que está haciendo. Eso sí se debe hacer. ¿Eh? ¿Qué leches? Oh, miren. Un árbol entero flotando, ¿eh? Esperen un minuto que esto me parece raro. ¿Alguien puede picar aquí en medio? No, no, aquí, aquí, John. ¡Son, son, 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 son! ¡Son, son detrás, detrás, son! ¡Son detrás! Joder. ¿Nos vamos, la moda? Ahora vamos, espera. Piquen aquí. Aquí abajo, mira. Ahí, piquen. ¡Ande! Ahí, ahí, ahí. ¡Uf! Se acaba de anotar un 2x1 gru ahí. Tiene un nivel normal. ¡Hijo de perra, macho! Normal, yo tenía entorchas. Normal, yo tenía entorchas. Sí, ya después nos repartimos con las cosas, John, que mientras que no desaparezcan. No, 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 no. Dios mío. ¡Qué duro que está grugo, eh! Los dientes me los dejó pelados. Eh, no me quedó el pico. Eh, que sigo escuchando perros, macho. Vámonos de que chicos, tenían razón. Sí, eso no me voy a hacer. John, voy a desquitar esos pingüinos, se los voy a matar, que en serio me están estresando ya. Sí, los veo con esa cara de contento cuando me miran. Una de dos, o los vi. Espérame, espérame. Eh, protégete. Sí, sí. Ven, misión proteger a Snyder, John. Los pingüinos. No, se le está dando un pingüí. Eh, eh. John, el Kralak. ¿Vamos a perder un Enderpearl? ¿Y que vamos a perder un Enderpearl, John? Chico, me cago esto. Ahí. Eh. Vine un lobo y te mató Snyder. Güey. Tú vas a matar a tus putos pingüinos, John de mierda. Con los pingüinos, no. Uy. Igual, agarramos tus cosas, Snyder. No desaparecieron por el D-Lag. Pero, es que, no sé por qué comes mis cosas y los cofres no los puedo abrir. John, ¿me quitas del cofre? ¿En ella te acaba de matar un pingüino? Ja, ja, ja. Porque le metí un guantazo. Le metí un guantazo al cofre y después le metí un guantazo al cofre. Y después le metí un guantazo al ayuntar. Yo dije, fue todo enojado el pingüino. Toma. Los pinches pingüinos. No. ¿Romper el cofre? Eh, ¿yo? No, solo yo no puedo hacerlo. Ahí estamos. Vámonos. Después... Eh... Espera. ¿Cómo salimos de aquí, macho? Vámonos. 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 Corre, corre. Estoy corriendo. Estoy mirando el minimapa como si se tratase de un minimapa de Ark, macho. Schneider, no te la juegues. Enfrentando a tu enemigo juegues, no sabes cuántas vidas tienen. Que encima dejan cosas rojas cuando se mueren. ¿Qué leches es esto? ¿Qué leches? Y tú te acercas, qué pringao. Mejor no. Eh, mira. Las... Las esenciales para el botanio están aquí. Las blanquitas, agárralas. Espera, espera ya. Se toca ya. Ahora te las puedo agarrar. Este servidor da unos lagazos de vez en cuando. Ahora, ausente. John, se acaba de desconectar con la mitad de tus cosas encima, ¿no? No, no, no. Yo las tengo. La felicidad. Ah, 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 ah. Esperame la mouse, esperame, esperame. Esperame, ¿qué tengo que hacer algo? Eh, ¿cuál está? Eh, ¿cómo hago lo de esto? Güey, mi lana. John, mi lana. Yo tengo lana encima, creo, eh. Préstame la lana, no la mouse, porque no puedo. Esas son mías. Espera, espera. Que... Tira, ve. Ven, mira, toma. Come, come. Toma. Bueno. Bueno. ¿Me pegaste? Bueno. No. ¿Qué es? Uy, 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 Se supone que tiene que ser dificil, cuando vayas avanzando te tienes que poner contento Porque ya no te van a matar los enemigos que te mataban antes Ala, ala Bueno ¡Bueno! Nether, igual, no es la mejor idea ¿Me repites tu pregunta? No es la mejor idea quedarnos al lado de un monstruo que se llama Darker Demon y Black Ursa, ¿sabes? ¡Puto, grú! ¡Uy, lobito! ¡Adiós, lobito! Tengo que hablar seriamente con Eloy, en serio, porque eso ya me es harta Y eso que es tan fácil, ¿eh? Fácil, mis cojones En difícil atravesamos los árboles de los golpes que nos van a dar Ya entendí, ya entendí lo que hay que hacer Hay que llegar y empezar a correr hacia un lado Ah, pero tú fuiste ensasinado por grú, que bien A ver, tres, dos, uno Uno Vale La Blacursa Me cago en la Blacursa, macho Hasta que se pierden las cosas Tenemos 60 segundos o si no se pierden las cosas Qué bien, un minuto ¡Wey, qué peligro! Uy ¡John! ¡John, ven, protégenos! ¡No, cagá de día! ¡No, no, pupita! Vale, ya he llegado ¡Eh, eh, 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 eh! ¿No se están pasando un poquito? Ni que fuera saco de boxeo, macho Vale Corre Ahí fuiste tú Corre Vale Ya no está La ursa esa Aquí, madre mía Hay tantos puntos de muerte Yo también Tengo un pojón en el punto de muerte Vale Y no sé qué Ya no sé Vale, la lana Esto no hay que perderlo por ti Yo Mira Para acabar el capítulo Tengo una idea Bueno Primero te tengo que ver ¿Qué te parece si nos subimos arriba de un árbol? ¿Presame la lana? Y sí De eso te quería hablar Bueno Acabo de pasar de crearla ¿Yo voy a subir? Sí, sí, subamos un árbol y Y... Y en otro En otro momento Vemos Vemos que hacemos con Con más Con armadura Por lo menos de hierro Y... Y un poquito Más de suerte, ¿sabes? Es que nosotros Nosotros no estamos pensando Nosotros deberíamos Es... Hacer... Un refugio No... No... Bueno, sí también... Sí, no está muy arriba, Snyder Te dije arriba de un árbol, ¿eh? No arriba del cielo Entonces te pego ¿Pero allá arriba? ¿No es mucho? Que va a haber que bajar por madera Y va a haber que bajar en algún momento, Snyder Tranquilo, nos hacemos una mini piscinita Bueno, como quieras Tienes... Me imagino que tendrás agua, ¿no? Sí, sí Si me aceptaste, ¿ve? Ya, perdé Oh, lo jodí A la madrina, yo de un santo vergaso al pein Me pongo el micro, ¿eh? Cuidado, no te muevas Para... Eh... ¿Cómo se daba permiso a los cofres? Mmm... Barrar... Se modifica algo así que es lo que es Creo... No me acuerdo Ya, espera que primero cofres Mira, ponte un cofre tuyo ahí al lado Yo pongo un cofre mío al lado y ya No, ahorita no pensemos en comandos Sí, mejor... Hagamos las cosas rápido Yo quiero al menos hacerme la minibase Y estaría feliz, contento Cual es perfecto Me da gracia porque mi... Mi inventario cambió constantemente en toda la serie, ¿sabes? No paró No tengo nada de lo que empecé Dios... Va a ser dura la serie, ¿sabes? Y si no solucionas lo del lag, más dura todavía Ajá, también me da cuenta Me da cuenta Es que Stony con 20 megas... Corre bien el servidor, no mami Bueno chicos, hasta aquí Dejamos el primer capítulo de la serie Espero que les haya gustado mucho De ser así, apóyenla con un buen like Mira... Es que... Yo tengo activado lo de los puntos de muerte Y no... Hay una parte donde parece un faro gigante De muchos colores Así que nada... Nos vemos en el siguiente episodio Y me explicas si puedes cómo se... Creo que tengo tus pantalones Bueno... Hasta la próxima, chau chau